¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Creo que solo tenían que embestir estos bichos, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque lo que no ahoga a Sir Daniel A la mano sí Esto no, pero lo de al lado le ahoga No es coña Ese poquita agua que veis a la derecha Ahoga a la cabeza de Sir Daniel Obviamente ahora su cuerpo es más pequeño Vale, tenemos que cambiar ahora a Sir Daniel Coño, coja la cabeza Hombre de Dios Vale No sé que había al otro lado Pero vamos a mirar Ah, vale, entiendo Un puzzle No me sirve de nada esta posición, así que Vale, nada Tengo que hacer alguna cosa antes Vale Ah, pues no Así no Así sí Mira con la cabecita Presionamos esto Y yo con Sir Daniel Pues voy por aquí Pues voy por aquí Cojo mi cabecita Y a escalar Uy, dinerito Que bien Ya me podría encontrar ahí Yo en la vida real Tanto dinerito Veinte euros, joder Dan Dan, he estado buscando Ha llegado la hora de ver lo que el contrabandista tiene para ti Puede que resulte extremadamente interesante Sí Ya verás Lo que me tiene que ofrecer Hostia Un póster Que para que era No, no sé Que me lo da Sí, porque sí Aquí Si Toma Toma Comenta Toma Toma Y ¿Donde? DeLong En serio, Dan Hombre, bicho ¿Qué tal, hijo de puta? Vamos a cazar un par de pulpos Anda, tira la mierda Májate Esto diría yo que es de los más fáciles ¿Ves? Y ahora dos, quedan tres Ahí hay otra No, esta no es de las más fáciles La otra es la más fácil ¿Por qué? Pues eso Porque solo sale aquí Lo que pasa es que hay que darle Pues solo se le puede dar un golpe Si esto hace un rato así Hasta que salva También es cierto que puedes hacer esto Pero te hace daño ¿Por qué? No lo sé Se está buggeando, ¿verdad? ¿Cómo que libras tres que han dos? Eso era antes Vale, es por aquí ¿Qué es esto? La cosa es que no recuerdo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¡Pero no lo recuerdo en absoluto! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.